Ok, pues aquí continuamos con nuestro segundo video, our second part, in relation with this list. Ok, con nuestra segunda parte en relación a esta lista. Ok, our topic, remember, is, yeah, devices and tools, que son los dispositivos y las herramientas. But, instructions, pero ahora, instrucciones, listen and repeat this vocabulary, ok, about kitchen utensils, ok, que son los utensilios de cocina. For example, number one, ok, remember, down, ok, let's start, iron, iron, ok, listen and repeat, iron, iron, ok, la plancha, iron, next, blender. Blender, ok, licuadora, next, frying pan, frying pan, la cazuela para freír, ok, frying pan, next, ironing board, ironing board, ironing board. Es, el burro para planchar, correcto, ironing board. Microwave, microwave, el microondas, next, plate, plate, platos, next, hooding board, hooding board, la tabla para picar. Para cortar, para cortar, cooling board, next, fridge, fridge, el refrigerador, next, food processor, food processor, es el procesador de comida. Next, cup board, next, cup board, cup board, next, cup board, cup board, next, glasses, glasses, los vasos. Cookbook, 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 el recetario, el libro de recetas. Rubbish bean, rubbish bean, rubbish bean, el cesto de basura, rubbish bean. Tin opener, tin opener, tin opener, tin opener, el abrelatas, tin opener. Kitchen paper, kitchen paper, kitchen paper, el papel de cocina. Washing machine, washing machine, washing machine, la lavadora, washing machine. Pot, 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 la olla, pot. Knife, 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 cuchillo o navaja, knife. Bowl, 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 el tazón, bowl. Cooker, cooker, el horno, la estufa, pero también estufa podemos encontrarlo como stuff. Ok, in this case, it's cooker. And the last one, dishwasher, dishwasher, la lavavajilla. Ok, bueno, entonces, ya conocimos un vocabulario más. Ok, now, we are learning about a new vocabulary, about the kitchen utensils. Ok, now, check, look at the picture, carefully. The instructions, ok, over here. Now, read each definition from number one to number twenty-one. Que ahora, vamos a leer cada definición de la uno. Over here. From one to twenty-one. And machine, and machine. Vamos a ligar, que coincida, with the correct picture. Ok. According with the previous vocabulary. En relación al previo vocabulario. Yes, very easy. For example, number one. This is a machine powered by electricity. Es una máquina que se enciende con electricidad. You use it for washing cloths or linings. Ok. This is a machine powered by electricity. You use it for washing cloths or linings. Linings. Esta máquina que damos, que es encendida con electricidad. Y tú la usas para lavar prendas o juego de sábanas. Sábanas. Linings. 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 Number one. For example. For example. For example. Help me, please. Over here. No. Over here. No. Yeah. Over here. This is the number one. Look at. Yeah. The number one. Washing machine. Washing machine. The concept. El concepto. The picture. La imagen. And its definition. Y su definición. Ok. Number two. You look up for receipts. And instructions for cooking in it. Ok. Que aquí tú puedes encontrar recetas e instrucciones para cocinar. Ok. Yeah. Number two. Cookbook. Cookbook. El recetario. Number three. It contains shelves and drawers. You can keep plates, pots, and cutlery in it. Ok. Cutlery. Cutlery. La cuchillería. Number three. Yes. Cupboard. El gabinete. Hola a la cena. Next. Number four. Over here. They are flat. Round dishes made of porcelain or earthware. You will eat from them or serve food from them. Ok. Dice que son planos o redondos los platillos hechos de porcelana o de barro. Y puedes comer de ellos y puedes comer de ellos y servir en ellos. Yeah. Plates. The number four. Number five. It is a container waste material or things that you no longer want or need. Que es un contenedor de material para desechar o cosas que ya no necesitas. El sexto de basura. Number five. Rubbish bean. El sexto de basura. Now, number six. It is a small device with a handle. Es un dispositivo pequeño con una manija o agarradera and a flat base. Y una base plana. Use it for making clouds smooth and flat. Ok. Tú la usas para alisar. Y aplanar. Prendas. Yeah. Number six. Iron. La plancha. Number seven. It is a wooden board that you used to cut bread or chop onion on. Es una tablita de madera que tú puedes usarla para cortar pan. O picar cebolla. O partir cebolla en ella. Ok. Number seven. Cutting board. Es la tabla para picar. Cutting board. Number eight. It is an electrical machine that cuts. Esta es una máquina eléctrica que corta. Slice. Slice. Rebana. Rate. Raya. And mixes food quickly. Y mezcla los alimentos rápidamente. Number eight. Food processor. El procesador de alimentos. Number nine. You use it to cook and heat food. Tú lo usas para cocinar y calentar comida. You can put the food inside. Tú puedes poner la comida adentro. Or put it. O ponerla on the top. Por encima. That's the number nine. Stuff. La estufa. Recuerden. Estufa podemos llamarlo como stuff. Or you can say cooker. Very good. Next. Number ten. It's a round and deep container. Es un contenedor redondo y profundo. Made of earthware. Hecho de barro. Earthware. Or aluminium. O aluminio that you use for cooking. Que tú lo puedes usar para cocinar. Very good. Number ten. The pot. Okay. The pot. Eleven. It's a deep round container. Open at the top. Okay. Es un contenedor. Redondo y profundo. Con la cubierta. Descubierta. Okay. Con lo alto. Destapado. Pues. It's a deep round container. Open at the top. That you use for serving food. Sample sub. Okay. La cual tú puedes usarla para servir comida. Como ejemplo. La sopa. It's the number eleven. Bowl. Bowl. El tazón. Number twelve. You use the small containers for drinks. Tú usas estos pequeños contenedores para bebidas. They're made of glass. Ellos son o están hechos de vidrio. Or similar material. O de algún material similar. Number twelve. Glass. Okay. Aquí podemos ver vasos. O vaso. Glass. Glasses. Es en plural. O cup. O copa. Number thirteen. It has a metal blade and a handle. Dice que este dispositivo tiene una navaja de metal. Y una manija. You use it for cutting. Tú la usas para cortar. And spreading food. ¿De acuerdo? Entonces la usas para cortar. O también para partir. Rebanar. La comida. Desvanecerla. Pues. Spreading. Number thirteen. Knife. Knife. El cuchillo. Number fourteen. Over here. It is soft. Thick paper. On a roll. That you sit in the kitchen. Okay. Dice que es suave. Grueso. Bueno es un papel grueso. En un rollo. Que tú lo puedes usar en la cocina. ¿De acuerdo? It is soft. Thick paper. On a roll. Okay. Repito. Es suave. Papel grueso. En un rollo. En la cocina. Puede ser usado en la cocina. Especially for removing liquid. Especialmente para remover. Líquidos. Especialmente para remover. Líquidos. Yes. Number fourteen. Kitchen paper. Okay. Number fifteen. Over here. You use it open in closed metal containers of food. You use it open in closed metal containers of food. Tú lo usas para abrir contenedores cerrados, pero de metal. Contenedores de metal cerrados de comida. You use it open in closed metal containers of food. Number fifteen. Tune opener. Okay. Okay. Now, number sixteen. We almost finished. Casi terminamos. Sixteen. You use this kitchen appliance. Tú usas este aparato de cocina to preserve food. Okay. Okay. Para conservar comida and drinks at a cold temperature. Okay. Para conservarla en frío, en una temperatura fría. Number sixteen. Fresh. El refrigerador. Number seventeen. It is an electric oven that uses waves or energy. Okay. Dice que es un horno eléctrico que lo usas con energías o las ondas. Aquí tenemos las ondas eléctricas de energía. To cook or heat food quickly. Para calentar o cocinar la comida rápidamente. Repito. It is an electric oven that uses waves of energy to cook or heat food quickly. The microwave. Number seventeen. Number eighteen. You use this board on legs to air on clouds. Tú usas esta plataforma. Tabla sobre unas patas, legs. Para iron clots. Planchar prendas. Ironing board. Ironing board. El burro para planchar. Number nineteen. Number nineteen. It is a machine. Esta es una máquina that you use, que tú usas for washing, dirty, plates, cups, forks, etc. Dairy. Dairy. Sucio. Esta palabra. Dairy. 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 Platos. Platos. Copas. Tenedores. Puchillos. Vasos. Etc. Pero. They are sucios. Dishwasher. Ok. Dishwasher. That was the number nineteen. And twenty. You use this electric machine. Tú usas esta máquina eléctrica. You use this electric machine for making delicious milkshakes or pears. Tú usas esta máquina eléctrica para hacer deliciosas malteadas. O purés. Twenty. Blender. La licuadora. Blender. And the last one, guys. La última, chicos. It is a flat metal. Ok. One more time. It is a flat metal pan with a long handle that you use for frying food. Ok. Es una o un recipiente de metal plano con una manija larga y la puedes usar para freír comida. ¿De acuerdo? Frying pan. Twenty one. Ok, guys. We finished this activity. Espero que puedan ustedes tomar sus notas. No es necesario que los dibujen, muchachos. Pero sí es importante que escribas el vocabulario completo y de cada uno sus definiciones. Ok. Ok. Nos vemos en un tercer video más. Mucha suerte. Continuamos.